Chivo, Chivo, mandolico, tu baby Ay que Chivo dice ve, Chivo dice ve Pero no se fue, bonco, Chivo, Chivo, mandolico Triste vida la de Chivo, el animal que más pena Que sufre penas y penas y después de muerto suena Triste vida la de Chivo, el animal que más pena Que sufre penas y penas y después de muerto suena Que el Chivo no tiene nombre, bonco y co Ay que Chivo, Chivo, mandolico, tu baby Oye que Chivo dice ve, Chivo dice ve Pero no se fue, bonco, Chivo, Chivo, mandolico Su carne fue fricacé pa' unos cuantos cumbancheros Luego su cuero sirvió pa' la timba del timbero Su carne fue fricacé pa' unos cuantos cumbancheros Luego su cuero sirvió pa' la timba del timbero Timba ¡Vuela, Jey, Jey! ¡Uh! 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 ¡Vamos! Chiquitín, chiquitín, chiquitín con todo Mañenque se comió el chivo y luego su cuero sonó Chiviriquitín, Chiviriquitón, Chiviriquitín, Chiviriquitín, Chiviriquitón, Chiviriquitín, Chiviriquitón, Chiviriquitín, 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 Chiviriquitín Mira Mañen que se comió el chivo y luego su puero sonó ¡Suscríbete al canal!